José, ¿qué estás viendo, hijo? A ver, ponte de pie, que te va a hacer una foto Ponte así, ahí, ahí Sí ¿Camellos? Mira para aquí, hijo Hay camellos Ahí, ahí A ver Bueno, aquí hay camellos Sí Ahora se va, papá, llama para aquí Ven, 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 hijo Ya, ven, a ver, mira, José Los camellos, ¿verdad, hijo? ¿Estás viendo? ¿Has visto qué es eso, hijo? Camellos, ¿verdad? Yo no huelo nada Yo no huelo nada Mira, mira, mira Mira, chico, desde delante un jambón Mira, niño Qué mujercilla Qué mujercilla, niña Mi vida, he visto, chico, mamá Mira, dentro un jambón Mira, Josemi, ven aquí, ven Aquí, mira, ven Ponte aquí, 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 mira Ponte que te va a hacer una foto ahí Ahí, mira para aquí, mira para aquí, Josemi Mira, mira para aquí Mira Ahí Y ahora Mira, bajamos ya Yo no huelo nada Gracias, Internet